En los próximos cuatro días, el día de mañana, miércoles, hay también hasta un 60% de probabilidad de precipitaciones. Puede haber también por ahí algo de actividad eléctrica. Viene este ligero descenso en las temperaturas, que solamente la máxima llega a los 26. Amanecemos con temperatura de 22 grados centígrados. Esto es debido al sistema frontal número 3 de la temporada que está ingresando y afectando al noreste del territorio mexicano. Esta en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México está ocasionando esta posibilidad de precipitación puntuales y muy fuertes aquí en nuestro estado. Para este jueves baja a un 40%, sin embargo, para viernes y para sábado también aumenta hasta un 60% a un 80% la probabilidad de precipitaciones. Puede también haber algo de actividad eléctrica para el resto de la jornada. Veo usted los valores mínimos, se mantienen en los 22, mientras que las máximas por ahí alcanzan alrededor de los 28 a los 29 grados. Lo que vemos en color verde es la posibilidad de precipitaciones para el resto del país. Vemos a Sally también, esta tormenta tropical que se llama Sally, que no representa ningún riesgo para el territorio mexicano. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo, continuamos con mucho más aquí en Gente Regia, como tú.